No, no, nooo Chocho mamita, esta señora se comió tal plástico, eh Y todavía se está ahogando, se va a hartar la toalla todavía El otro no se queda atr- Es bárbaro Como te compré vigorón No me pidas nada para diciembre Que no me pidas nada en diciembre Ni vestido ni zapato Ahí también guinaldo en ese vigorón No jodas que piensas vos Trabajé todo el año para poderte traer al estadio Y comprarte ese vigor, ¿sí? Qué bárbaro, qué bárbaro Besándolo bien, que mucho se harta Mucho se harta Chocho, hermano, ¿qué hablas? Puta, ni por qué ando audífono Una habladera que te agarra aquí Aquí venimos a ver el béisbol, hermano No van a estar hablando paga como la que hablabas vos Ah, sí, hombre Y lo peor que solo hablas pendejada Andan a hablarle a tu casa ¿Por qué no le hablas así a tu mujer? Aquí venía a hablar solo que subió la azúcar No quiero saber nada de eso, hermanito Aquí vine a ver béisbol A escucharlo, no a escuchar tus tapas Miren, señora esposa Querida, vecina Ahí están sus maridos bien bolos Ya bailando entre hombres Se creen los huevoncitos Ahí están, ¿ves? Eso es lo que le agarra a las cochonadas Lo que ustedes no saben Y lo hacen trabajando Y ahí están, ¿ves? De maricones con el guaro cochón Chocho, mi hermano, mi hermana No tiene leche Solo tú le vas a dar pañales Los pamperes Puta, me hace un padre responsable Con mi sobrino Sí, hombre, yo sé Jijiji Calmate, Virginia Necesitamos unos hombres negros Como este Ay, nosotros también Vení vos, Roselia Ay, queremos hombres toditas también Vengan a buscar qué hacer Jodidos Tostones Chocho, qué moco más duro Se está acomodando el chip Ven, ahí está Sí, se va a sacar sangre Qué doña más Mocosa vos, ¿ves? Capaz de chuparse el dedo Ay, quisiera irse a pegar A los del poder este moco A lo mejor así ganamos Ay, que el más que está ya Que no batea nada Ay, pegárselo mejor A los tantos que no batean Ay, sí Mocosas, mocosas Son mocosas de pequeñas Seguro Bailando Se me mira todo el mondongo Bailando Ay, esta loca anda con toda la picazombo Ay, bailando Bueno, mejor Canta la chapa que vibra Loca, jodida, loca Ve, papá, y es de su talla Saquela a bailar usted, hombre ¿Qué va a hacer? Ya no puedo ¿Yo qué va a hacer? Vaya, hombre Mire cómo se mueve Vaya, baile No, hombre, chavalo No Vale, muévase usted también ¿Qué quiere? Con coto compro mi poma de la vaca No, hombre Si se mueve, bueno La voy a bailar la chapa que vibra Mejor la vende vigorón que vaya Con esa sí me revuelco Donde vos querrás Vos que sigues viendo a la bailarina Y te corro a la casa ¿Y a quién voy a ver? ¿Qué es? Cierro los ojos de un vergazo Mira lo que te estoy diciendo Yo, sí No, no me digas nada Ay, qué, qué, qué Ay, qué lindo Ya había Le agarró celo a esta Choc, choc, choc Choc, esta me salió más picada Que Clodomiro Quiera Dios Puchica, hermana Deja mí o algo Por lo menos a mí No, no creas que te voy a seguir invitando Puchica Salíte peor que Clodomiro Aló No llegas a la casa Mi mamá no te quiere ver ¿Oíste? Bueno, si te llegó a ver a vos Se habías metido Ah, todavía le decís metida, estúpido Ah Pues sí, pues bueno No llegues Chacho, corta el jodido ¿O no tengo ya saldo? Aló, me estás escuchando, imbécil Sí, te estoy escuchando Yo te digo No lo estoy llevando a nada ¿Sabías? ¿Cuál vieja? Eh, ¿a quién más? No decís que le lleve a algo Sabía, muerta de hambre Yo no tengo reales ¿Con qué voy a vivir con vos? Ah, pues no llegas Ni yo tampoco Me busco otro querido Me busco otro querido Mirala A la gran puchica Clase motete Vos de ese hombre Sí, ¿verdad? Ay, qué rico que se Mira, te felicito Y mírale Ya estoy con la vista Ay, no Ay, te enseñámelo Mira vos, Simona Mira, Simona Qué suerte Esa que esta magia Mira Clase motete Mira Clase motete Eso sí, hombre Mira Qué bárbaro Mira Mira Qué envidia te tengo Toma Mejor antes que Me ha dado entero a mí Tuerto Esos hombres Qué bárbaro Te lo compro Te lo compro Mira, perris Mira, mira, mira Vamos plan coyote ahorita Chochi Cómo te enrollás Pareces que sí Es trenza Ay, loca Jodida Flaca Cuerpo sin alma Mira Traje cigarro coyoteado Oíste Para que fumemos aquí en el estadio Yo que nosotros somos Perra al coyote Pero no puedes coyotear El cigarro más caro El más barato Oíste, perris Ya sabes Ay, de plano Y a quién se lo quitaste Imbécil Pues se lo quité Un viejo jodido De plano Toma No tenés de los otros De los puros Me gustan a mí Ni modo Elefante Eh, cómo bailan los tres tantos Eh Los tres timbones Jajajajaj A té, bomi El timbón de adelante Y el de atrás Haciendo el ridículo Los payasos jodidos Ah Tan bonito, sí No me preguntes por mi mujer Porque yo hoy Pronto la dejo Pronto la dejo De verdad Y no te gustaría Tener una gordita Que sea periodista Que te entreviste Cada rato O sea que te admira No me gustan las gordas En primer lugar Ve Porque muchos comen Ve Y para comprarle ropa Tendría que comprar Toda una zona franca Pues ¿Me entiendes? Lo otro es que comen mucho Esas majes Tendría que trabajar En el nava Ah bueno, gracias Me desilusionaste Muchas gracias Oíste, se te agradece Se te agradece Gracias No, no, no 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 No